Hola, ¿cómo van? Soy Jerónimo, mis amigos son de estudios. Soy artista visual, trabajo con imagen estática, análoga y digital. Y video, en las cosas que hago es como la distorsión y la transformación de una imagen para tener un nuevo significado. De ser un recolector, o sea, para trabajar con imagen análoga, como que también me he dedicado a recolectar chingos de libro viejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tengo como todo este stock de Playboys viejas. Y entonces, pues, o sea, a partir de ese material, genero nuevas cosas. O sea, como que mi trabajo como artista visual sería como una resignificación, o sea. Entonces, a mí para esto me tocó colaborar con Matt Goldman. Y pues la idea es que yo hago esta primera parte de pieza, se la mando y él la complementa, ya como para tener el resultado final. Le quiero dar a Matt algo que tenga la esencia de mi chamba, pero que no sea una cosa como súper saturada y compleja. O sea, dentro de como la búsqueda de cosas viejas y así, pues encontré esta chava que estaba metida ahí dentro de una revista para huellas. Y pues como en esta onda de resignificar cosas, o sea, inicialmente, pues el significado de esta imagen era, o sea, remitía a como a belleza y así, ¿no? Entonces la idea es distorsionar esta imagen de tal modo de que hable como de una belleza oculta extraña, ¿no? What's up? I'm Matt Goldman, we're here at Production Club, which is the headquarters for all of our endeavors doing design, production design, parties. The reason why I do design is because there's rules, I think that one of the things that separates art from design is having something that you're working from, a prompt, if you will. Anyway, so any kind of design limitations, words that have to be on there, you know, sizes, number of folds, those kinds of things are really exciting for me, because at least they add some form and structure to what I eventually have to make. To start with somebody else's work without even really having any idea what we were going to do was sort of exciting. He sent me something that was very alive and pretty, and I put a bunch of skulls and dead things on it, so an excursor corpse is appropriate. Wait, so did you do the side? I did the border. He had the X, the black bars, and this image in the middle, and I added the decorative skull stuff and the Capuchin Monk bitmap all the way around. So from here, I think we're probably going to go to Los Globos and hang up the piece of work that I did with Geronimo, or Geronimo, and drink a bunch of Indio beer, which I'm looking forward to. And hang out with M. Jeans, Mexicans with Guns, and Toy Selecta. Toy Selecta is like the mayor of Mexicans, amazing. We'll see you next time.